Bueno, seguimos con el segundo vídeo sobre estadística. Lo primero que tengo que deciros es que aquí, a veces al hablar y escribir al mismo tiempo, a uno se le escapan algunas palabras por escribir y luego cuando he visto el vídeo otra vez me he dado cuenta de que me ha pasado esto precisamente en el vídeo anterior y esta es la pantalla, la pizarra del vídeo anterior. Aquí donde dice hay selección, pues aquí quería decir hay que seleccionar un subconjunto de la población al que llamamos muestra. Y luego, esto sí que aquí me he pasado a un pueblo, porque estaba hablando del sesgo. Y si lo fuese, digo sesgado, aquí me he dejado de decir, si lo fuese, si lo fuese sesgado, quiero decir, que la muestra no, perdón, si lo fuese, ¿qué es lo que tenía que ser? A ver, si la muestra no fuese representativa y me he dejado de escribirlo, ¿vale? Entonces, aquí, pues en lugar de decir si lo fuese, tenía que haber dicho si no lo fuese, mejor, ¿vale? Se entiende ahora lo que quería decir, ¿verdad? Pues entonces decimos que hay sesgo y el sesgo es malo, es malo, hay que evitar el sesgo en el trabajo estadístico. Bueno, aclarado esto, voy a seguir ahora hablando de cómo registramos los datos de los objetos en cuanto a la característica que queremos estudiar, de qué manera y qué es lo que tenemos que tener en cuenta. A ver, necesitamos pues medir, necesitamos medir esa característica en los objetos de la población o la muestra, o de la muestra, ¿eh? Si podemos medir toda la población, la medimos, si no, nos conformamos con medir los objetos de una muestra representativa en la que no haya sesgo de una población o de la muestra, en su caso. Cuando no podemos medir todos los objetos de la población, entonces medimos los objetos de una muestra representativa. Esa característica, como puede ser el número de zapato, hay que medirlo. Bueno, entonces, imaginad que, supongamos, que hemos hecho las medidas Este ejemplo sería el estudio del número de zapato del tamaño del calzado en una población, ¿no? En una población. Supongamos que se podemos preguntar a todo el mundo, que es una población pequeña. Bueno, entonces, digo, supongamos que hemos hecho las medidas, las medidas que hemos preguntado. Imaginad, que es el conjunto de medidas que hemos extraído, es, por ejemplo, este, 37, número, estos son los números de calzado, número de zapato, número de zapato, pues 37, 36, otro 36, un 34, un 33, un 38, un 37 otra vez, un 38, un 36, etcétera, ¿no? ¿Cuántas medidas hemos hecho? Pues no sé, a lo mejor 100 o 200, algo, tiene que ser un número lo suficientemente grande para que el trabajo estadístico tenga algún, sea fiable. Si, claro, si cogemos solo a dos personas y les preguntamos al número de zapato que usan y esas dos personas son altísimas, pues nos van a decir que usan el número 45, el 46. Pero, claro, estamos incurriendo en el sesgo, ¿no? Estamos cogiendo precisamente una parte de la población que no es representativa. Lo mismo si cogemos personas muy bajitas. Nos dirán que el número de zapato pues es un 31 o 30, 28. Y, claro, son niños. Bien, dicho esto, por cierto, vamos a considerar que las personas a las que preguntamos no son niños, que son todas personas adultas. en adultos. Vale. Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Veis que la característica es algo que tiene asociado un número en la medida de cada objeto de cada individuo, ¿no? Por lo tanto, a la característica, como ya estáis acostumbrados y acostumbradas a entender en álgebra, le vamos a, en buena lógica, le vamos a llamar variable, variable estadística. Normalmente, se representa con la letra X mayúscula. Entonces, lo que podríamos hacer es ordenar toda esta información en una tabla numérica. Podríamos ordenar los datos extraídos, los datos que hemos obtenido, que hemos medido. Preguntar es medir también, ¿eh? En una tabla numérica. Esto es algo muy, es algo esencial en el trabajo estadístico. Las tablas numéricas. Y en esa tabla numérica lo que podemos hacer es, por ejemplo, en una columna poner los valores de la variable estadística, aquí, por ejemplo, empezando por el número más pequeño que hayamos registrado, 32, 33, 34, 35, 36, etc. Y en la columna de al lado podríamos registrar el número de veces que hemos medido cada uno de los valores de la variable estadística. Por ejemplo, imaginad que hemos encontrado 10 personas que alcanzan un 32. Bueno, pues a esto le llamamos frecuencia. Frecuencia asociada a cada valor de la variable estadística. Asociada a cada valor de la variable estadística. Variable estadística. Lo abre así, V, E. Imaginad que a 33 hubiésemos encontrado 20 personas. 34, 25, 35, me estoy inventando esto, me lo estoy inventando. Y 36, pues que hubiésemos encontrado a 12. Bueno, pues entonces esta es una primera manera de organizar la información que extraemos de las medidas que estamos realizando para iniciar el trabajo estadístico. Por medio organizamos esta información por medio de las tablas numéricas en las que representamos variable, es lo que llamamos variables, variable estadística. En principio nosotros solo vamos a estudiar cada vez una sola variable estadística, no querremos complicarnos la vida, podríamos tener la necesidad de estudiar más de una variable en un mismo estudio estadístico, pero no lo vamos a hacer, solo vamos a trabajar con una variable estadística, porque como estamos aprendiendo el trabajo estadístico, a trabajar así, pues con una ya no nos vale. Bueno, en el próximo vídeo vamos a seguir, bueno, hemos hablado también de la frecuencia, que es una cosa importante, que es el número de veces que aparece cada valor que medimos de la variable estadística. En el próximo vídeo continuaremos con estos conceptos básicos.